docentes de una teca guán participaron en el taller denominado las emociones y los procesos de enseñanza aprendizaje actividad organizado por la dirección de docencia con el propósito de fortalecer las capacidades una valle de zula fue el escenario del primer simposio de reproducción asistida donde participaron un promedio de 200 estudiantes de las áreas de medicina odontología y doctores especialistas estudiantes de la carrera de ingeniería forestal del centro universitario regional del litoral atlántico curla realizaron gira académica a las áreas bajo manejo forestal de la empresa sansone en los sitios la caguara y sanquín guaymaca francisco morazán esto como parte de sus procesos de aprendizaje daniel kirk con el u tv